Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando y te di Lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Viní, se comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Vos me hiciste así a volar Viní, se comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Vos me hiciste así a volar Vos me hiciste así a volar Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando y te di Lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así a volar Viní, se comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Vos me hiciste así a volar Vos me hiciste así a volar ¡No me hiciste así a volar!